El día de hoy vamos a volver a platicar sobre la metáfora de la lámina de metal. En realidad mi intención con esto es que se haga una trilogía de pláticas que encierren todo un contenido. Entonces yo dije, en la oportunidad pasaba algo, pero no lo detallé con claridad. Entonces en esta oportunidad lo cerramos, queda una trilogía. Para mí es muy importante porque de esta trilogía finalmente se va a sacar una pequeña video, ilustración o caricatura es la idea, pero la caricatura se le llama cuando se mueve, ya sabemos. Entonces la forma más sencilla es ilustrar. Se pone un dibujo y luego se pone la letra de lo que estás explicando. Todo este esfuerzo deriva de que hace de un tiempo a la fecha, cuando se terminaron las pláticas de Shiva Shambo, dije, necesitamos llegar a los niños y no solo a los niños, también a los adultos decirles de qué trata la enseñanza y qué es lo que tiene que hacer y que la entienda perfecto con peras y manzanas. Entonces se diseñaron una serie de pláticas que ustedes conocen, que yo le llamé en ese tiempo peras y manzanas y que una de ellas, para que recuerden cuáles eran esas pláticas, era sobre la bella durmiente. ¿Se acuerdan? Una metáfora sobre el despertar, la bella durmiente. Esa serie de pláticas antes de la bella durmiente unas dos o tres y abajo de la bella durmiente dos o tres metáforas fue un esfuerzo para clarificar la enseñanza y dejarla lo más claramente posible. Esto tiene una importancia bien capital, lo van a ir entendiendo con el tiempo. Y yo dije, pues creo que ya acabamos. Ya esto está en peras y manzanas, lo puede entender hasta un niño de 10 años. Bueno, a lo mejor un poquito más abajo, pero vamos a decir de 10 años, fácilmente te lo entiendes. Lógico, un adulto también, pero luego seguí hablando y resulta que salieron dos o tres metáforas más. Y entonces hizo una trilogía de pláticas. Una de ellas hablaba de una casita con tres pisos para dividir al hombre en cuerpo, mente y espíritu o ser. Y qué tenía que hacer para despertarse. Entonces es una ilustración para niños, o sea, sencillitito. Luego se habló del sendero espiritual, pero yo como una escalera eléctrica, ¿ven? Y luego se dio una tercera plática que era las prácticas que las principales tradiciones espirituales del mundo utilizan hasta la fecha y han utilizado desde el comienzo mismo para avanzar por esa escalera eléctrica y llegar a lo divino, desde el reino humano hasta el reino divino. Entonces ya teníamos la trilogía y dije, pues ya está. Esto sí está para niños, pero verdaderamente para niños. Y entonces surgieron nuevas pláticas y resulta que aparece la metáfora de la lámina de acero. Y resultó muy bueno. Entonces ya llevamos dos pláticas hablando de ella. Hoy voy a volver a platicar, pero como ya es un cierre, no creo que sea muy largo. Pero es importante que lo escuchemos y que quede reportado en audio. Derivado de ello, José allá en Estados Unidos necesita tomar esa trilogía y convertirla en un video infantil. Pero también para adultos, ¿entienden? Que algo sea dado en caricaturas o en ilustraciones no quiere decir que no sirve para adultos. Al revés. Estás diciendo las verdades más profundas de la forma más simple que se puede. No se quede para el futuro. Casi con seguridad mi discurso empezará a cambiar de ahora en adelante, ¿no? Y empezarán a entender qué estamos haciendo, por qué se está iniciando este proyecto de la Casa de los Cuatro Rumbos allá en Guaquechola. ¿Qué implica? Tendremos que platicar y ustedes tendrán que ir escuchando de qué se trata esto. Pero es poco a poquito. ¿Sale? Pero bueno, ahí les va. Ahora sí vino un poquito más equipado. Esta es nuevamente nuestra lámina de acero. Tenemos de un lado, se las voy a pasar para que la vean físicamente. Tenemos de un lado la trascendencia, lo que es tu verdadera esencia divina, y que yo aquí he llamado conciencia de ser absoluto, uno con la divinidad, ¿no? Y de este lado, del lado izquierdo de la hoja, ¿no? La tengo parada para que los que escuchan entiendan, está la existencia. ¿Ya se entendió? Entonces, antes de empezar a platicar, quiero que, lo voy a pasar, la van a ver de los dos lados. ¿Ok? Papá, mamá, hijito. Es lo que van a ver. Bueno. Vean de los dos lados todos. Eso. 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 No, no, no. No, no, no. Y hice tres agujeritos. Entonces, del lado de la trascendencia, lo que tú eres es la divinidad. No eres parte de la divinidad, ni has sido creado por la divinidad. Eres la divinidad, en todo el sentido de la palabra. Esa es tu realidad, esa es tu realidad con mayúsculas, o es tu verdad, plena y absoluta. A veces le llaman verdad completa. De ahí las palabras, yo he venido para guiarlos a todos, hasta la verdad completa. Pero a mí me gusta mucho más la verdad absoluta, porque se contrasta con las verdades relativas. Ya lo platicamos la semana pasada, que una verdad absoluta, tu esencia divina, no la puedes alterar. No la puedes cambiar, es lo que eres desde siempre y para siempre. No lo puedes alterar. Puedes no recordarlo. Y ahorita vamos a ver por qué. Las verdades relativas en la existencia, no en la trascendencia, sino en la existencia, se llaman relativas porque no pueden permanecer de por sí y en sí mismas. Siempre están sometidas al cambio. Hoy es sábado. Esa es una verdad relativa. Mañana no va a ser sábado, va a ser domingo. Entonces las verdades, siempre les decía yo la vez pasada, la palabra verdad es usada como la concordancia, o entendida como la concordancia que hay entre lo que se dice y lo que existe. Si yo digo, ella es una mujer, él es un hombre, ello es un árbol y eso es una nube, todos los que estamos aquí tienen que concordar conmigo. Porque he concordado lo que he dicho contra lo que existe. Ella es una mujer, él es un hombre, eso es un árbol y eso son las nubes en lo alto. Entonces, pero son verdades relativas y a mí no me interesan grandemente las verdades relativas. Me gusta la verdad absoluta, aunque ha sido llamada a veces verdad completa. No me gusta mucho, porque la verdad completa es como si hubiera verdades menos completas. No hay tal cosa. O hay una verdad absoluta o hay verdades relativas. Por eso me gusta más completa. Digo, perdón, absoluta. ¿Qué es esa verdad absoluta? Yo les he dicho una y otra vez, es conciencia de ser absoluto. De que eres el uno y el único, infinito y eterno e inmutable. Eres el único ser que es. Eres la divinidad. En todo el sentido de la palabra. ¿Ya se entendió? Pero luego dijimos en la primera plática de hace tres, no la anterior, sino la primera, debemos contestar a la pregunta que es el hombre en verdad. De verdad. No con creencias, no con ideas. No desde el punto de vista del cosmos en general, sino el hombre en verdad. Entonces yo les decía, bueno, lo que el hombre es en verdad es que cuando un niño nace en el mundo, se crea un vehículo de conciencia. Aquí en el dibujo tenemos a un papá, bueno, a un hombre pues, a una mamá. Y cuando en la existencia mi poder, que se manifiesta de manera polar, se fusiona, genera más universo. Entonces crea un hijo, ¿no? Quiere decir que se está, se le llama ley de generación, ¿no? Entonces genero, el papá y la mamá generan un hijo. Pero cada uno de ellos, lo que verdaderamente es, es que esencialmente son esta verdad absoluta, son la divinidad. Pero en la existencia, es como si cuando nace el bebé, ahí adentro de ese bebé, estuviera esa conciencia. Pero empieza poco a poco a velarse. ¿Por qué se vela el recuerdo del divino origen? Porque el niño, ya lo entendimos ahorita, empieza a crecer y empieza a recibir impactos sensoriales. Entonces, eso es lo que la conciencia quiere saber. A través de este vehículo de conciencia llamado hombre, o ser humano pues, hombre o mujer, ser humano, se quiere informar. Y entonces se empieza a informar a través de sensaciones. Hasta ahí está claro, ¿no? Yo soy con... El bebé es consciente, aunque no lo defina, pero es consciente del frío, del calor, es consciente del hambre, es consciente de las caricias y sucesivamente. Es consciente de sonidos que le hacen sentirse bien, como escucha la voz de su madre, pero también repele o brinca ante un sonido estrepitoso, ¿no? De repente se azota la puerta. ¿Ya se entendió? Entonces, la conciencia entró por acá. Esa conciencia, lo que tú eres, está adentro de ese niño. Y empieza a informarse. Como es conciencia, la palabra conciencia dice, quiere decir, darse cuenta. Me doy cuenta de las caricias de mi madre. Me doy cuenta de que se azota la puerta. Y aunque yo no la veo, porque ni sé que hay puertas en el mundo, no sé nada, pero eso no me gusta. O sea, brinco. ¿Me están entendiendo? Y entonces empiezan a pasar los días. Fíjense muy bien. Ese niño, este vehículo de conciencia, difiere de todos otros vehículos de conciencia, como plantas, animales, piedras, etc. Todos son vehículos de conciencia. Es decir, que habría tantos agujeritos como vehículos de conciencia. El árbol es otro agujerito. Y del otro lado hay un árbol. Y ese árbol es consciente. No es consciente igual que el hombre, pero es consciente. ¿Sí se entendió? Es consciente de la humedad, del agua, del frío, del calor. Responde ante eventos. Entonces quiere decir que es consciente. ¿Sí se entendió? Los minerales, la gente dice, no son conscientes. No, sí son conscientes, porque reaccionan a través de procesos de pequeñas partículas en forma de atracción y repulsión. ¿Sí se entendió? Entonces si estoy respondiendo, soy consciente. Si no, no podría responder. ¿Ya entendieron? Entonces, reino mineral, reino animal, pero el reino humano, reino mineral, vegetal y animal. Pero luego el reino humano es un vehículo de conciencia más elaborado. Y entonces ese sí puede empezar a desarrollar una mente. Y esa mente, acuérdense que les dije, viene de mentis o de mens. De latín mente, mens o mentis. Que en español quiere decir mencionar. Mens, mencionar. Entonces, cuando va creciendo el niño, vamos a mencionar. Árbol, pasto, hombre, mujer, nubes. Estoy mencionando. Y luego busco diferencias e igualdades entre aquello que menciono. Y se empieza a elaborar la mente. Se empieza a desarrollar gradualmente. Ya dije que el mecanismo inicial embrionario es atracción y repulsión. ¿No? Un ruido estrepitoso a un animalito o también a un ser humano lo hace huir. Es repulsión. El canto hermoso de alguna persona me atrae. Vamos a suponer. Y embrionariamente son puras atracciones y repulsiones. Igual que las partículas. Los electrones, protones, etc. Así se comportan. Atracción y repulsión. Entonces, el hombre, en su parte más embrionaria, responde ante esto. Atracción y repulsión. Pero no se queda ahí. Es un vehículo muy elaborado. Y entonces ese vehículo empieza a mencionar. Y luego empieza a comparar. Y luego empieza a desarrollarse la mente. Y entonces, con el correr de los años, los sentidos de esa persona le han informado y informado que hay un cuerpo. Y le han informado y la mente se ha desarrollado de tal manera que se empieza a identificar ese ser humano con su mente. Me identifico con mi nombre, con mis apellidos, es decir, la familia de la cual provengo, con mi pueblo. Me identifico con mi raza, con mi país. Y empieza toda una elaboración muy compleja del desarrollo de esa mente aunada al cuerpo. Y luego, tarde o temprano, viene lo que se entendería mitológicamente una especie de caída. La conciencia ha dejado de ser consciente de que él es la conciencia. Y el ser humano se ha identificado con el cuerpo y la mente. Ahora yo creo ser mi cuerpo y mi mente. No soy ese cuerpo. Soy este cuerpo. El cuerpo está ahí, de ella. No soy ese cuerpo. Si a ella le duele la muela, le duele a ella. Pero cuando me duele a mí, me duele a mí. ¿Ya viste? Entonces, el nombrar tú y el nombrar yo, obliga a que yo me identifico con yo. ¿Y tú? Tú es no soy yo. Tú no soy yo. Yo soy yo. ¿A quién le duele la muela? ¿A ti o a mí? A ti. Entonces, yo estoy feliz de la vida de que no me duele a mí. Pero al revés, me duele a mí. Soy yo. ¿Ya entendieron? La identificación con el cuerpo se hace bien poderosa. Y luego, con la mente. Hay toda una historia atrás. Aparte, este vehículo, este vehículo de conciencia, registra una cantidad de datos de memoria increíbles. ¿Ya se entendió? Porque la memoria del reino animal y vegetal, es una memoria de tipo más o menos genética. El caballo, el potro, nace y se para y camina. Nadie le dijo, te voy a enseñar a caminar. ¿Sí se entendió? El mosquito, tan pronto, ahorita por tantos mosquitos que hay acá, ¿verdad? Cuando sale el mosquito, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Pero su memoria, es una memoria, es una memoria muy genética. El del hombre, también tiene una memoria genética, pero tiene otra capacidad. Hacer memoria mental. No nada más biológica. ¿Sí se entendió? Y entonces, se crea una estructura inmensa. Que llamamos, el ser humano duerme espiritualmente. Ya no sabe quién es. Se identificó con el cuerpo y la mente. Ahí tenemos todo el asunto. Ahora sí se entendió. Entonces, mi trabajo aquí, es llevarlos hasta la verdad completa. Ese es mi trabajo. Y lo van a saber más en el futuro y con mayor fuerza y poder lo que estamos haciendo. Entonces, para llevarlos, primero tienes que saber cuál es tu situación. Es la que estoy diciendo. El ser humano promedio, no digo ustedes que han estado trabajando, pero el ser humano promedio duerme. Es un jiva, le llaman en oriente. Está identificado con el cuerpo y la mente. Cree ser el cuerpo y la mente. Aunque tiene algunas ideas religiosas que el alma y no sé qué. Pero él dice, la verdad, la verdad, yo soy el cuerpo y la mente. Entonces, ya sabes tu situación. Estoy dormido. No recuerdo mi divino origen. ¿No lo recuerdas? ¿Le preguntarías a alguien? No, pues la verdad no. Aunque hay algo en mí que a veces me urge buscarlo, pero no lo recuerdo. Ah, entonces llega la conciencia pura esta que les estoy hablando. Y lo primero que te dice es, mira, esencialmente tú eres conciencia. Entonces, prende la luz de la conciencia. No hemos dicho otra cosa acá. Si yo estoy atento, alerta y vigilante del momento presente, prendo la luz de mi conciencia. Entonces, ya soy consciente de que soy la conciencia. ¿Ya vieron? Y entonces, el resultado del trabajo de buscar estar atento del momento presente y de despertar, desemboca en que la persona se despierte. ¿Qué quiere decir esto? Síganme. Quiere decir que la persona se da cuenta. Yo soy un ser que es. Me doy cuenta de que soy. Porque se ha prendido la luz de la conciencia. ¿Sí se entendió? Yo ya soy lo que soy acá. Pero aquí eres conciencia pura y absoluta. Aquí ya te das cuenta de que eres un ser que es. Pero no de manera absoluta. Entonces, yo le llamé a... Lo primero que tienes que lograr es tu despertar menor. Tu iluminación menor o despertar menor. Eso es lo que les dije. ¿Y qué es eso? Que siempre estés con la luz de la conciencia prendida. Número uno. Y número dos. Que tu mente se silencie. Para que seas claramente consciente del ser que eres. ¿Ya se entendió? Es uno de los objetivos de las prácticas de los retiros de silencio. Entonces, eso le llamo yo iluminación menor. Porque no es total y completa. Es nada más. Ahora este hombre ya es consciente de que él es un ser. Ya está despierto todo el día desde la mañanita hasta la noche que se duerme. Siempre es consciente de que es. Lógicamente, se empieza a identificar más y más con la propia conciencia. Y menos con el cuerpo y la mente. Entonces, él dice, yo soy el sí mismo. Yo soy el ser que es. Porque soy consciente de que soy. Eso es lo que soy. Soy consciente de que soy. ¿Quién es la conciencia que se da cuenta? Pues yo. Pues ese es el que eres. Eso es todo lo que está pasando. Eres la conciencia, no el vehículo. ¿Sí se entendió? El vehículo, si no estuviera, a la conciencia no le ha pasado nada. Porque tú eres la conciencia. Ahora sí se entendió. Ahí entonces has logrado con... Si has practicado muchos años y has hecho todas las prácticas correspondientes, logras tu iluminación menor. Entras al nirvana menor. Punto. Estás despierto y se han extinguido los remolinos de la mente. ¿Puedo usar mi mente? Sí, cuando yo quiera. Pero si no quiero usarla, no camina solita, que es lo que le pasa a los hombres. Sino que me quedo simplemente consciente de que soy, en pura presencia de ser. Y le llamamos la presencia. Soy consciente de que soy. Mi mente, ¿dónde está tu mente? Está silenciada. Oye, ¿pero ya no piensas nada? No. Cuando quiero, sí. Entonces tú me preguntas lo que quieras. Si está en mi memoria, pues te lo puedo decir. ¿Entienden? Pero yo, la persona, se empieza a identificar más y más gradualmente con el ser que es. Con la conciencia. Con el ser, con la conciencia, con la presencia. A veces le llaman con el testigo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que la conciencia al entrar por acá atestigua como un testigo el canto de los pájaros. Le llaman el testigo. Le llaman el observador. ¿Pero quién atestigua? ¿Quién observa? La propia conciencia. Eso es lo que eres. Ahora sí se entendió. Llegado a ese punto, eres un despierto en la existencia. No ha culminado el trabajo. ¿Ya se entendió? Acto seguido, se te dice, tú dices, quiero más. ¿Ves? Porque uno siempre quiere más de lo mismo. Cuando algo te llena profundamente, dices, yo quiero más, quiero todo. Síganme bien. Entonces, se te enseña una cosa mucho, mucho, muy sencilla. Aquí ponemos la ojo otra vez. Ya de este lado este señor o señora, ¿no? Ya está despierto. Este de las faldas, esta señora está despierta. Entonces, empieza, buscando su divino origen, a dirigir la atención hacia sí misma. De ahí las prácticas de meditación de introspecto, introspección, consideración interior, vigilancia de lo interno. ¿Ya se entendió? Las prácticas puras de atención, nada más para despertar la luz de la conciencia. Pero luego tomo esa conciencia y la empiezo a dirigir en un proceso introspectivo, hacia dentro de mí mismo. Y entonces, si yo insisto, les dije la semana pasada, tanto va el cántaro al agua, que se rompe. Quiere decir que tú estás medita y medita y medita acá, síganme, no se me distraigan. Y entonces, en un buen momento, ¿ven el agujero? Tienen un agujero acá. La conciencia, ¡pum! Se mete de este lado y se implosiona. He ahí entonces la verdad absoluta. Y entonces dices, soy el uno y el único. No hay nada más que lo que yo soy. ¿Ya se entendió? Aquí era yo un ser ya despierto en la existencia. Pero todavía no sabía yo que era el uno y el único. Que más allá del tiempo y el espacio, solo yo soy. Entonces, se mete la conciencia, recuerdo ese divino origen. ¿Ven lo cierto? Está bien facilito. No tienen que, no es misterioso, raro, extraño. No es nada de raro ni nada de extraño. Tú te despiertas, haces tus prácticas, puedes durar años practicando, eso sí es verdad, para estar bien despierto. ¿No? Y luego buscas esa iluminación mayor. Entonces, esa sí se llama la iluminación mayor o el despertar mayor. A veces le llaman, dependiendo la tradición, ¿no? Por ejemplo, en el misticismo cristiano, perfecta unión mística. Pero si vas a otro lugar, en el islam le llaman fana, ¿no? Si vas en el budismo, el fin del sueño cósmico. Como si todo lo que está en la existencia fuera una especie de sueño que tú estás soñando y manifestando. Y que al entrar allá adentro, fin del sueño cósmico, me doy cuenta de lo que verdaderamente soy. Por toda la eternidad. Pero ya lo eres. Eso no, más bien lo que crees ser es lo que eso no eres ni importancia tiene. ¿No? Por eso se ha dicho la carne es nada. Es el espíritu el que despierta. Respondiendo ante esto. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No busquen cosas misteriosas, raras o extrañas. Lo que estoy diciendo en palabras es lo que quiero decir y no quiero decir otra cosa. Es que a lo mejor dijo esto, pero quiere decir otra cosa. No quiero decir ninguna otra cosa. Quiero decir lo que estoy diciendo. ¿Sí se entendió? Pero les dije la clase pasada y ahí voy. De todo lo anteriores para retomar. La clase pasada dije, bueno, todas las palabras que el ser humano ha impuesto a la divinidad, llamados Krishna, llamados Buda, llamados Cristo, llamados Quetzalcóatl, Kukulcán, no son más que esta conciencia pura. Y los hombres le han impuesto ese nombre. Pero la conciencia pura en sí misma es la misma. ¿Entienden? Quiere decir que yo soy esos nombres igual que lo eres tú. ¿No? Igualito. Tú eres eso. Yo soy eso y ellos lo saben que eres eso. Y te están diciendo que vayas hacia allá. ¿Sí se entendió? Todo su trabajo está destinado a que las personas despierten y luego se reconecten con el divino origen. Eso es todo el secreto. ¿Sí se entendió? Entonces, pero lo que no dije es, por ejemplo, qué dijeron algunos de ellos, algunas cuantas palabras sobre el tema. Voy a, por eso, a tomar algunos de estos personajes para que entiendan. Miren. Por ejemplo, Krishna, ¿no? En el Bhagavad Gita hay una plática en la que está platicando Krishna con Arjuna. Arjuna es un príncipe Pandava. Y ya va a iniciar la batalla. Y ya va a iniciar la batalla. Es el preámbulo de una gran batalla en el Mahabharata. Van a pelear, ¿entienden? Pero es una familia, que es una gran familia. Pero una parte de la familia queda de un lado, los cinco Pandavas. Y del otro lado queda la otra parte de la familia, pero son tíos, primos, etc. Y están en medio de, ahora sí que de la bronca, como dicen por ahí. Ya van a pelear. Y entonces Krishna le dice, mátalos a todos. Y entonces, lógicamente, Arjuna, el príncipe Arjuna, dice, pero ¿cómo me pides eso? Dice, son mis primos, son mis hermanos, me están diciendo que los mate. Y entonces viene este discurso que les voy a leer, usando nuestra metáfora, para que la entienda, por qué dice lo que dice. Porque si tú no entiendes lo que él está verdaderamente diciendo, dices, este hombre está loco. Está mandando a un hombre a matar a sus primos, a sus hermanos. Él lo dice, son mis primos, no sus hermanos. Sus hermanos son los Pandavas, son su equipo. Los primos y los tíos. Entonces, cualquiera diría, ¿qué consejitos da este Krishna? Pero no entiende nada nadie. Pero vean lo que dice. Le dice Krishna Arjuna. Es poquito lo que voy a leer, pero lo tengo que explicar muy bien. Quien dice, mato o me matan, habla como un niño. En verdad, nadie puede matar ni morir. ¿Qué estás diciendo? Tú eres esto. Esto es la ilusión de los sentidos. El lado de la existencia se le llama la ilusión de los sentidos. Maya. Yo creo ser mi cuerpo y mi mente. Y en ese Maya, como yo creo ser mi cuerpo, yo creo que ese es el cuerpo de ella. Y si yo voy y lo mato, entonces lo mato. O si me matan, me matan. Pero él está diciendo una cosa muy sencilla. Tú no eres eso. Eso es transitorio. Lo que tú verdaderamente eres, eres la conciencia pura y absoluta. De ahí estas palabras. Dice, quien dice mato o me matan, habla como un niño. En verdad, nadie puede matar ni morir. Recuerda, oh príncipe, esta verdad. El hombre real, el real, la conciencia pura, tu verdadera esencia divina. Repito. Recuerda, oh príncipe, esta verdad. El hombre real no nace ni muere. Siempre ha sido y seguirá siendo eternamente. ¿Está claro? No debe de haber dudas. Yo soy esto. Porque evidentemente, de este lado, es evidente que las gentes se mueren. Entonces, ¿por qué está diciendo que no mueres ni naces? Claro que mueres ni naces. Ah, en la existencia, en los sentidos, en el tiempo. Pero en tu trascendencia, sucede lo que está diciendo. Repito otra vez. Recuerda, oh príncipe, esta verdad. El hombre real no nace ni muere. Siempre ha sido y seguirá siendo eternamente. El cuerpo puede morir y ser muerto. Mas el espíritu que mora en el cuerpo no puede morir. Te está diciendo, no pasa nada. Tú ves a un hombre que se muere y dices, ya se nos murió. No ha pasado absolutamente nada. Su verdadero espíritu, su soplo, Desde este lado de la trascendencia, soplas, ¿no? Espíritus es soplar. Soplas hacia la existencia. Pero ya estás en la existencia. ¿Ya se entendió? Entonces, lo que está diciendo está clarísimo. El cuerpo puede morir y ser muerto. Más el espíritu que mora en el cuerpo no puede morir. Así pues, ¿cómo creer que quien sabe que el verdadero hombre es eterno e indestructible caiga en la ilusión de suponer que puede matar, matarse o ser muerto? ¿Dudas? ¿Dudas? No hay ninguna duda. Otra vez. Así pues, ¿cómo creer que quien sabe? Tú sabes porque lo vives, no porque te lo platicaron. Yo lo sé porque lo vivo. Es lo que él está diciendo. Entonces dice, así pues, ¿cómo creer que quien sabe que el verdadero hombre es eterno e indestructible caiga en la ilusión de suponer que puede matar, matarse o ser muerto? No puedes. Ni matar, ni matarte a ti mismo, ni que te maten. No se puede. Porque tú eres la conciencia de este lado en la trascendencia. ¿Ya entendieron? A la manera como el hombre abandona las ropas viejas para vestirlas nuevas, el hombre abandona el morador el cuerpo, el cuerpo viejo, y encarna en otro nuevo para él preparado. Es lo que está diciendo. No pasa nada. Hasta que no sepas que eres el ser absoluto o el desaparecer en la existencia, derivado de tu propia ignorancia, y entonces ese ciclo continúa hasta que te des cuenta quién eres. Entonces se suspende el ciclo de encarnaciones continuas. Es lo que está diciendo acá. ¿No? Dice, a la manera como el hombre abandona las ropas viejas para vestirlas nuevas, abandona el morador el cuerpo, el cuerpo viejo, y encarna en otro nuevo para él preparado. Y luego dice, ya habla del ser real y dice, ningún arma puede herirlo. Ni el fuego quemarlo, ni el fuego quemarlo, ni el agua humedecerlo, ni el viento secarlo, porque es invulnerable, incombustible, impermeable, eterno e inmutable. En una palabra, es real. Esto es magistral. Esto es magistral. Se los voy a volver a leer, porque está hermoso. Dice, ningún arma, hablando de nuestro verdadero ser espiritual, nuestra conciencia divina, ningún arma puede herirlo. Ni el fuego quemarlo, ni el agua humedecerlo, ni el viento secarlo. Porque es invulnerable, incombustible, impermeable, eterno e inmutable. En una palabra, es real. Entonces, lo que yo les acabo de explicar en esta metáfora queda ultra, súper claro. Pero ahora sí, para un niño de 10 años. ¿Entienden? Esto es lo que él está tratando de decir. Este librito, que se llama el Bajabhadgita, es considerado el libro más importante en la India. Es una parte de una obra mayor que se llama el Mahabharata. El curso de la familia Barata. O la vida, pues, las historias y devenires de estas familias. Y entonces, en un pequeño apartado, viene la guerra. ¿No? Entonces, Krishna está del lado de los hermanos, Arjuna y sus hermanos, porque ellos son, representan en la obra la luz. Y los otros hermanos representan la oscuridad, los otros primos, etc. Pero se considera algo así como la Biblia, si ustedes quieren. La Biblia quiere decir el biblos, el libro. No un libro. El libro. El libro. Por autonomacia. El libro. Bajabhadgita. Entonces, acaba de decir lo que yo les estoy explicando. Verdaderamente, peras y manzanas. No dice nada nuevo. Pero tienes que entender, si no entiendes lo que es esta metáfora, estás en un verdadero problema. Porque dices, a este cuate no le entiendo nada. Todo lo que dices es al revés. Sí puedes matar, sí puedes ser muerto, sí te pueden matar. ¿Cómo que invulnerable? ¿Cómo que no te queman? Ponte un cerillo y vas a ver. Él no está hablando de los cerillos. Él está hablando de la abstracción absoluta de tu propio ser. No algo concreto del lado de la existencia. ¿Sí se entendió? Ahí tiene. Luego entonces, llega Buda. Y dice, bueno, señores, yo vengo a ustedes como un doctor. Viene a un enfermo con una medicina. Y dice, la realidad de la existencia humana es sufrimiento. Dice, nacer es sufrir. Salir del vientre de tu madre, vean como chillan, es sufrir. Crecer y enfermar es sufrir. Envejecer es sufrir. Acercarte a la muerte propia o de tus seres queridos es sufrir. Perder lo que se ama es sufrir. No tener lo que se desea es sufrir. Dice, yo les traigo una sola medicina. Sigan lo que les enseño como una medicina. No síganme a mí de manera personal. Tomen la medicina y libérense del sufrimiento. Y entonces dice, ¿a dónde vamos con lo que tú enseñas? Van al nirvana. Entonces la palabra nirvana viene de la raíz sánscrita nirva. Quiere decir extinción. Extinción. Quiere decir que si se extingue completa, total y absolutamente la existencia, entonces estás en la trascendencia de inmediato. ¿Sí se entendió? Extinción. Claro que el nivel de extinción lo puedes ver en varios niveles, como extinción de los remolinos en la mente. Entonces la persona prende la luz de la conciencia y simultáneamente silencia su mente. Y entonces ya es un nirvana, pero yo le llamo nirvana menor, nirvana inicial, el propio de un arhat. ¿No? El que ha llegado ahí se le llama arhat. Santo en español. Santo. Pero si sigue ese arhat en la búsqueda de las enseñanzas de su maestro, de Buda, el despierto, entonces finalmente va a tener acceso a la verdad absoluta de su propio ser. Se llama nirvana mayor. O le llaman maja para nirvana. Maja es gran, para más allá. Y nirvana, el gran estado, maja, el gran estado más allá del nirvana. O sea, ya te volaste la barra, como dicen por ahí. Te metiste hasta la cocina, hijo. Bueno, pues hasta ahí te vas a meter. Sépanlo de una vez y para siempre. Cuando tú te despiertas en la existencia, eres un sol del mediodía. Lo eres para ti y lo eres para tus semejantes. Alumbrará su vida siempre y para siempre. Pero eres un sol del mediodía, nada más. Cuando te metes por este agujero, ya no eres un sol, mi vida. Eres el resplandor de un millón de millón de soles. Eres el absoluto total. Pero en el mundo, cada hombre que despierta es una luz para sus hermanos. ¿Entienden? Sabe el camino. Lo ha vivido. Ha tenido las transformaciones. Y puede enseñarlo a los demás. Entonces se convierte en un sol del mediodía para todos sus hermanos. ¿Sí se entendió? Y les puede decir, mira, yo lo que hice fue ta, ta, ta. Y leí tales libros como el Bajabad Gita y más o menos entendí. Y luego me metí a un retiro de silencio. Y entonces unas prácticas que me enseñaron, ta, 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 ta. Y que me despierto. Y ahora sí, y de repente, a lo mejor hasta la iluminación mayor. ¿Sí se entendió? Cuando se habla de iluminación mayor, entonces ya se habla de la presencia, no de un despierto en el mundo. A secas. Se habla de un avatar. Entonces, avatar, tenemos que poner nuestra metáfora en vez de la hoja así paradita, la ponemos horizontal. Y ya nos queda clara la metáfora que usamos la semana pasada. Aquí está tu conciencia absoluta arriba. Aquí está la, ¿no? Se llama punto limitrofe. Ahorita lo voy a hablar. Y luego abajo está la existencia. Y entonces, avatar quiere decir descenso. Descende la conciencia para informar a la humanidad. ¿Ya se entendió? Por eso se llaman grandes avatares. Y niveles de avatar en muchos, por cierto. Entonces, las palabras que el ser humano ha referido a la divinidad, no son más que la conciencia que está acá. Y que al descender, verdaderamente se mezcla con la cultura predominante. Fíjense bien. No es él. Se mezcla con la cultura predominante. Y más o menos se entrega la enseñanza en la forma adecuada a como esos hombres pueden recibirlo. No es él jamás, nunca. La conciencia pura es totalmente abstracta. Entonces, se modula inmediatamente a lo que se puede entender abajo. En la existencia. En la existencia. Les voy a poner un ejemplo. Alguien dijo el siglo pasado. Yo soy como un arpa. Como me toques, me escucharás. Entonces, está clarísimo el ejemplo. Está el arpa. Si llega un niño de tres años y no sabe tocar el arpa, ¿no? El niño de dos años y trata de tocar una canción, pues lógicamente suena medio gacho, ¿no? Pero no es el arpa. El niño no sabe. Entonces, hay mucha imperfección. Entonces, no es hermoso. Pero un experto tocador de arpas, ¿no? Un gran músico que es especialista en el arpa. Entonces, agarra la misma arpa. Y entonces, empieza. Miren mis vidas. Todo mundo queda embelezado. Y dices, ¡qué gran maestro! No, ¡qué gran discípulo! Porque si el discípulo es altamente imperfecto, no saben cómo la enseñanza, ¡prac, prac, prac, prac! Cae a niveles muy bajos. Que se terminan como consejero familiar. O consejero, o doctor corazón. ¿Entiendes? Pero si el discípulo se levanta en su conciencia, empieza a ver con quién está presente. ¿Sí se entendió? Eres tú el que tienes que levantarte y finalmente ascender en tu conciencia y te vas a dar cuenta quién está hablando. Si no, no te vas a dar cuenta. Tú crees que lo conoces. Crees que la enseñanza que has recibido depende exclusivamente de él que te la está dando. No es verdad. La está dando en la madera, en la forma o manera modulada a tu comprensión, a tu desarrollo en todos los niveles culturales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí se entendió? Ahora, por eso ya se entiende descenso. ¿Ya? Hasta ahí vamos claros. Bien. Luego llega Cristo. Y entonces Cristo dice la frase que usamos la vez pasada, que estaba su presente también. En aquel día, es decir, cuando yo te lleve al Padre. Eso es lo que está diciendo. Cuando yo te lleve al Padre. Dice, en aquel día, comprenderéis que yo estoy en mi Padre. Ustedes en mí y yo en vosotros. Está más claro que el agua. En aquel día van a comprender que yo estoy en mi Padre. Mi Padre está en mí. Es la misma conciencia. Ya está hablando. Es como este Señor, como si fuera este personaje histórico Cristo. Entonces, Él dice, en aquel día vas a entender que yo estoy en mi Padre. Porque tiene este agujero bien grande. Y está conectado con esa trascendencia. ¿Ok? Yo estoy en mi Padre. Pero ustedes están en mí y yo en vosotros. Porque la conciencia que yo soy, también está en ti. Más claro, no te la van a poder poner nunca. ¿Ya se entendió? Luego sigue la inventiva y la creatividad y la creación imaginaria humana. Cuando una conciencia habla así, Él está diciendo lo que está diciendo. Pero luego, por ejemplo, los seguidores de esta conciencia empiezan a querer, como dizque, entenderla. Y entonces, por ejemplo, en esta terminología cristiana nace, por ejemplo, el concepto de la Santísima Trinidad. No es más que una creación imaginaria de unos hombres que no entienden nada. No hay tal cosa. No hay tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. Solo hay uno y único. Pero hasta eso nos es de utilidad, si queremos, para transmitir la enseñanza. Porque pones nuevamente, ¿no? En el concepto de la Santísima Trinidad, es una creación imaginaria de teólogos muy posteriores a cuando la palabra fue dicha. Y que quieren entenderla y hacen su mejor esfuerzo. Pero para entenderla tienes que vivirla. Porque ellos quieren hablar de esa conciencia con su mente. Son teólogos o filósofos. Pero no tienen la vivencia. Entonces se van a equivocar. Pero bueno, hasta este concepto de la Santísima Trinidad resulta útil. Porque entonces ahí está, aquí está acá, el Padre. Y entonces, ¿qué entra para acá? Pues el Espíritu Santo. ¿No? El soplo del Padre. ¿Y qué tenemos acá? Aquí está el Señor dibujado, ¿no? Pues tenemos al Hijo. ¿Pero por qué le llamamos Hijo? Ah, porque es una persona, ¿no? Un hombre, un ser humano, no una persona como Cristo. Es un ser humano que se ha, ha quitado su mente, ha quitado su personalidad humana hasta lo más no posible. Y ha permanecido en conciencia pura de ser, esperando, ¿no? Recibir esa infusión de información desde el Padre. Ahí está todo. Esto se llama el ungido. Frotado con aceite. Entró el Espíritu Santo, por el agujero que les estoy diciendo en el papel, y agarró a ese hombre, y se le metió adentro. Bueno, pues vamos a entender así, ¿no? Y entonces lo ungió. Se le metió. Pero, ¿por qué se le metió a él y a otro no? Si tú estás diciendo que todos son iguales. Ah, bueno, porque él hizo algo para quitar su personalidad humana. ¿No? Algo. Tuvo que haber, hágase tu voluntad. Voy a quitar mi voluntad humana. Voy a quitar toda mi mente. Y voy a esperar pacientemente a recibir esa infusión desde la trascendencia. Entonces la Trinidad, la Santísima Trinidad, que todos los seguidores de Cristo normalmente consiguen. Hubo mucha discusión en los primeros siglos de esto, ¿entienden? Toda la Cristología sufrió muchos embates, muchos pleitos, dimes y diretes. ¿No? Estaban los que apoyaban la unicidad absoluta. Y luego los que Cristo, como Jesús, si era Dios y no era Dios. Toda una Cristología que para qué los voy a enredar. Y finalmente la que ganó, a base de, ¿no? El poder, es la Santísima Trinidad. Pero no creo que era la única postura. ¿No? Empieza la Cristología y entonces, ¿era hijo o no era hijo? Pero era hijo y los otros que somos entonces. Y sí, y si no, y toda una Cristología. Pero bueno, yo le estoy diciendo que no es más que una creación imaginaria del ser humano. No hay tal cosa como tres personas diferentes. Hay una sola conciencia. Y nada más. ¿No? Se le llama conciencia unitaria. Y esa fue una postura muy defendida en los primeros siglos del cristianismo. Pero perdió. Entonces los que ganan, pues ya ganaron, marcan la historia y punto. ¿Sí está entendida la idea? Hasta ese concepto, no sé, es de utilidad. Pero ellos, en su búsqueda de transmitir las palabras de esta conciencia, se reunían y con su mejor voluntad. O sea, yo no estoy hablando que haya mala voluntad. Con su mejor voluntad, pero con su intelecto humano tratan de entender esto que estamos diciendo. Se van a equivocar. Porque aparte nos chisparon a todos, nos sacaron a todas las criaturas. ¿Me entiendes? Dicen, no, no. El universo y las criaturas, como quien dice, fuchi. Esas no son la creación. No son esto. Esta es la neta, la trinidad, Dios. Y ustedes, pues son las criaturas ahí que, no, no, no es cierto. Punto. No es cierto. Y todo el que ha vivido la iluminación final y última sabe que no es cierto. Lo sabe. No le corre la menor duda. Bueno, entonces ahí tenemos ya Krishna. Ya tenemos Buda. Ya tenemos entonces Cristo. Y aquí nosotros, por ejemplo, en las tradiciones de Anáhuac, está por ejemplo Quetzalcóatl. ¿No? Entonces, cuando le preguntan a Quetzalcóatl sobre este asunto, ¿qué pasa sobre el morir? ¿A dónde vamos? Ahora sí que, qué onda, dinos, porque estamos medio confundidos. Entonces dice, no os engañéis, hermanos. Los hombres no mueren. Cuando lo hacen, sólo despiertan del sueño que es esta vida. Todos, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, van, una vez que marchan, al lugar del misterio. Fantano. Está más claro que el agua. No se engañen, no se van a morir. No pueden. No puedes morirte. Entonces, aquel que te dice, matas, o te matan, o mueres, es una falsedad. No es verdad. Tu verdadera esencia está salvo por siempre y para siempre. ¿Ya se entendió? Entonces, ven, estamos hablando más de ellos, de esos cuatro, porque representan dentro de la espiritualidad mundial. Podríamos meternos en mucho, pero no, no es necesario para esta trilogía. Digamos que con Krishna, Buda, Cristo y Quetzalcóatl, estamos confirmando que nuestra metáfora no falla. Está perfectamente clara y explica. Y entonces, a ti te toca hacer las prácticas correspondientes, ya sabiendo bien de qué se trata esto. ¿Sí se entendió? Tú dices, a muchos se quejan, ¿no? Porque dicen, bueno, se quejan, no, se preocupan, y ya con esto termino. Dicen, es que, ¿qué tal si no me da tiempo y me muero? ¿No? Vienen conmigo con preocupaciones de todo. Bueno, vienen conmigo con preocupaciones y me dicen, es que, ¿sabes? Una cosa no me va a dar tiempo, me va a morir. No te vas a morir. Oye, pero ya no voy a tener otra chance. No, otra no. Tantas como necesites hasta que, hasta que recuerdes quién eres. No te va a pasar nada. Como tú crees que eres un ser en la existencia, tan pronto, entre comillas, mueres, dices, se destruyó lo que soy, lo vuelvo a crear. Y vuelvo a imaginarme creándolo. ¿Comprendes? Como una pequeña hormiga en un hormiguero, que en medio de una tormenta se inunda y se destruye el hormiguero. Se destruye. Deja de llover. Y las hormigas ni se lo preguntan. A trabajar se ha dicho. No dicen, no, pues es que, ¿qué lata esto? Ya nos destruyeron el agujero. Y todo, abajo, ya no lo inundaron. No, 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 no. Aquí no, ahí, vuélvelo a fabricar. Y ahí está la hormiguita. ¿Lo entienden? Eso te va a pasar. Quiere decir que tú, no, no hay ningún riesgo de ningún tipo. No hay ninguna condenación eterna de ningún tipo. No la hay ni la habrá jamás, nunca. Lo único que hay es todas las oportunidades que necesites, ¿no? Como venir a este jardín todos los sábados, pues es una oportunidad. Pues lo mismo es, tantas como necesites hasta que finalmente un día te despiertes. Y ya sabes, y ahí ya veremos, ¿ok? Y luego te despiertas, un sol del mediodía. Alumbrarás a tus hermanos, no te quepa la menor duda. Porque el amor nos vincula poderosamente a todos. Así como aquí, no hay, les voy a hablar de algo. Aquí afuera, no, digo, perdón, en la trascendencia, para los que están escuchando el audio, en la trascendencia la palabra amor no opera. Porque no hay posibilidad de que el amor se dé. El amor implica una trilogía en sí misma. El amante, el amor que experimento y el objeto de mi amor, mi amada o mi amado, hijo o mis hermanos. Fíjense bien, el amor siempre implica una trilogía invariable. El amante, lo amado o la amada o el amado y el amor en sí mismo. ¿Sí se entendió? Entonces en la trascendencia, mis vidas, no hay tal posibilidad. No hay algo a lo cual ames. Lo eres. Eres el absoluto. Por eso es la trascendencia absoluta. Y por eso se ha dicho, se ha dicho, esto es inefable. No puedes explicarlo con palabras. Trasciende todo lo que te puedes imaginar. Así es la trascendencia. Eres el uno y único. ¿A quién voy a amar? No puedo. Ni siquiera me pregunto. No hay pregunta. ¿Ya entendieron? Esa es tu realidad abstracta absoluta. El perfecto abstracto ser que yo soy. Eso lo son ustedes conmigo. Idéntico. Ok. Pero acá resulta que todos los agujeros que se hacen. Vean mi lámina otra vez. Con esto voy a terminar. No importa cuántos agujeros hagas acá. Vehículos de conciencia. Ya lo agujeraste. Está toda la existencia dada. Pero ahí hay un vínculo que no podrás romper jamás. Crees que lo puedes romper, pero no puedes. Y ese vínculo, ahí sí le llamamos amor. ¿Sí se entendió? El vínculo de amor de los seres en la existencia impide el abandonarlos en medio de la oscuridad del mundo. A dejarlos. Es un vínculo tan absolutamente poderoso que sostiene la conciencia batárica hasta lograr el rescate colectivo. ¿Sí se entendió? El vínculo, el vínculo es profundo. No te van a abandonar jamás. No te van a abandonar, no hay la posibilidad. No hay la posibilidad. Tú crees que te pueden abandonar. Ya se me van todos. Ya me entendí. Se me están iluminando todos. Yo estoy en la cola. No estás en la cola de nadie. Te van a llevar. Y si tienen que bajar cien mil ángeles para subirte al cielo, van a bajar. Esto que les estoy diciendo es literal. Si para subirte al cielo pesas demasiado y necesitan venir cien mil ángeles a cargarte, te van a venir a cargar. De eso nos encargamos nosotros. Ahí tienes lo que está en marcha ahora. Entonces, ahora viene un momento histórico de magnitudes inimaginables. Lo que yo ya estoy diciendo ahora se va a pasar a otro nivel y lo van a ir sintiendo y escuchando poco a poco. ¿Entienden? Entonces, poco a poco iré desahogando lo que ya está en marcha. Pero ya está en marcha. Quiere decir que hay un fiat. Un fiat es una orden, ¿comprende? Una decisión tomada. Venimos por todos. Entonces, en cada tradición tiene también su explicación. ¿No? Entonces, se llama el fin del tiempo, el fin de la era, el pralaya, que ya se cierra el ciclo y todo se reabsorbe desde la existencia a la trascendencia. Todas las tradiciones tienen esto. ¿Sí comprenden? Pero la idea es que estamos aquí para eso. No los llevamos a todos. Ni uno se va a quedar afuera porque el amor que nos vincula no lo permite. ¿Entienden? Es como, no sé cómo explicarlo más que con esta metáfora simple. Si tú, perdón, si tú en un pequeño lago de agua, estás abajo del agua y ves que alguien mete la mano, tú verías cinco dedos. No, entonces, podría suponer este dedo, por ejemplo, mi dedo, este gordo, se sale del agua. Y entonces parece que es diferente de los otros porque dices, no, pues se quedaron cuatro dedos, pero un dedo se salió. Está la mano junto. Tú crees que ya se salió el dedo y que es diferente de lo demás, pero si tú lograras, sales del charco, bueno, del laguito, y ves afuera, verías una mano. Y dirías, cuando la mano se vaya, la mano se vaya, se lleva todo consigo. Se lleva los cinco dedos. Yo todavía no he dejado un dedo metido en el agua. No creo que ustedes lo hayan dejado. Entonces, ahí tiene, este es el proceso, la mano, la mano tiene por obligación llevarse todo, en función de la enseñanza clara, directa, y ya irán entendiendo más poco a poco mis palabras. Y hasta dónde llega lo que estamos haciendo acá. Porque, como trabajamos en tiempo y forma, entonces ahora va a empezar algo nuevo, diferente y más profundo. Bueno, más profundo no en cuanto a la enseñanza, pero van a tener más idea de lo que verdaderamente está pasando, ¿sale? Bueno, no creo que quede ninguna duda. Entonces, con esta trilogía la cerramos, y ya la próxima vamos a platicar sobre la casa de los cuatro rumbos allá en Guaquechola, que fuimos. Algunos de los que están acá, estuvimos ahí en la clase de hace dos semanas, ¿no? Hace dos semanas estuvimos ahí, fue muy hermoso, fueron diez personas, fueron siete mujeres y tres hombres, sin contarme a mí, ¿no? Hicimos cosas hermosas, nos metimos al árbol, ¿no? De las siete ventanas, los diez, y luego ya entre yo también, e hicimos un minuto de silencio. Los que estuvieron acá, guárdenlo en su corazón. Finalmente paseamos por el lugar, ¿no? Y finalmente nos sentamos a meditar, y abrimos los ojos, y bueno, yo los abrí, y las tres águilas ya preparadas volando en lo alto. Tres águilas, ¿se acuerdan? Esto es muy importante, porque yo les dije en aquel momento, y con esto ya cierro esta plática, que cuando este jardín se dio para que se llevara a cabo lo que estamos llevando a cabo, ¿no? Se te proporciona el lugar, y estando con el dueño, que es Miguel, entonces estábamos ahí donde estás tú sentada, pero ese arbolito estaba mucho más chiquito. Y entonces ya él me decía que ya hiciéramos lo que, bueno, que hiciera yo lo que debía hacer. Y le dije, bueno, pues está bien. Entonces acordamos, nos abrazamos y besamos como hermanos, y en ese momento, sincrónicamente, que dijiste tú, un grillar del águila, arriba de nuestras cabezas, enorme, preciosa. Las águilas grillan en lo alto de la montaña. Y entonces ya, y dije, mira qué bonito, sí, qué bonito, ya. Y derivado de eso, hasta ahorita sucedió que toda la enseñanza ya está lista, ¿entiendes? Ya está el banquete preparado, que ya se puede entregar. Antes no, antes estaba dentro de mí, como un chef, que a lo mejor tiene todos los ingredientes, ¿no? Pero está todo recién comprado del mercado, pues. Entonces están las cebollas, los jitomates, ¿no? Pero no sirven gran cosa. Ni conoces lo que ese chef te va a preparar. Hasta que finalmente toma todos los ingredientes, y entonces dice, ahora sí ya está el banquete. Y entonces te lo presenta. Bueno, ahorita ya está el banquete. Listo. Con todas las nueve páginas que quedaron, y que ya están subidas en internet. ¿Sí se entendió? Ahora viene otra cosa. Y entonces, estando allá, por eso fue tan significativo. Porque cuando abrimos los ojos, ella sí lo vio. Entonces, dije, bueno, porque, bueno, dije, voy a abrir los ojos. Entonces abro los ojos así. Ahí estaban volando las tres, ¿o no? ¿Eran tres? Tres águilas volando en el cielo. Y dije, qué bonito recibimiento. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, este, eso es todo. La próxima oportunidad, seguramente ya podremos hablar sobre casa de los cuatro rumbos. Pues, qué significado tiene. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Y qué va a pasar? ¿Sale? Bueno, pongan sus manitas, por favor. Muchas gracias. Y vamos a hacer.